¡Oh! Perdón, es para una encuesta. ¿Le gusta la tónica? Claro, lo mío es la tónica. Ah, entonces le gustará... Finlay, Finlay me refresca, me tonifica. Es mi tónica. ¿Quieres probarla? Si lo tuyo es la tónica, Finlay es tu tónica. Me chifla Giovanna, me chifla tu amor. Me chifla besarte, me chifla dolor. Me chifla Giovanna, me chifla dolor. Me chifla tocarte, me chifla tu amor. Yo te toalé Giovanna. Me chifla tu amor. ¡Oh! ¡Qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con perlán. ¿Con suavizante? ¿Me lo llevo? ¡Qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con perlán. A mano y a máquina. Voy a probarlo. ¡Eh! ¿Qué suave? ¿Es nuevo? No, lavado con perlán, con suavizante. ¿Lo probamos? Perlán mantiene la lana y sus prendas delicadas como nuevas. El corte inglés, el verano, a tu manera. Una estela de fresco originalismo. O de rojas, París. Elena Automática. ¿Te va? Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Elena, ¿te va? Me va trabajo, me va la vida, me va el amor. Elena, ¿te va? Me va la gente, las alegrías, me va al hogar, de verdad. Te va. Elena Automática. Mayor limpieza a menor precio. Ahora un regalo para sus máquinas en cada envase. Limpia Máquinas Universal Sagaz. Si tu piel te da placer, dale placer a tu piel con el nuevo gel crema 1916. La suavidad que a ti te gusta y la protección que le gusta a tu piel. Nuevo gel crema 1916. Un placer para tu piel. Dedicado a ti. A ti, que llevas y llenas una casa. A ti, que vives y te desvives por los tuyos. A ti, que trabajas sin horario. Para ti, mujer, Nescafé sortea un sueldo de 50.000 pesetas al mes para toda la vida. Y 12 sueldos de 50.000 al mes por todo un año. Envíanos dos etiquetas, Nescafé. Puedes ganar un sueldo para toda la vida. Come Boca Bits, boca arriba, boca abajo, la boca llena de buenos Boca Bits. Haz boca, boca, boca. Boca Bits, arriba. Mmm, abre la boca, abre la boca, Bits. Dale a tu boca, boca, Boca Bits. El dios es Boca Bits. Y ahora luego Boca Bits, Bacon. Haz boca con Boca Bits, Bacon. Boca Bits y Boca Bits Bacon. Te lo pides tu boca. ¿Qué pasa, trío? Aquí, triangulando. Tráete tres trinas. En un trin. ¿A tres bandas? Cuestión de trigonometría. De trin. Y de trina con gas. No estás triste. Prueba. Oye, me gusta el triple. Esto es un triunfo. Tres triunfos. Prueba trina con gas. Es trinamita. Cuando hay movimiento, cuando hay diversión. Este es el momento. De un yogur tan fresco para beber. Este es mi job. Job. Qué vitalidad. Este es tu job. Job. Job de Job Life. Es nuestro job. Uh, qué divertido, qué refrescante es nuestro job. Con Job Life, vas a más. Como estas no verás. Bolsitas como una casa. Y es que tienen cantidad. Tristas. Colegia, hamburguesería, boutique y florecería. Tristas. Y no te creas que ha acabado. Es foto instana de más. Tristas. Dísela a tus amiguitas corriendo. Andá, es nuestra calle. Tristas. Andá. ¡Puérdate! 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 ¡Puérdate, mamá! ¡Puérdate! Pero ¿a dónde van? Se vuelven. No quieren seguir adelante. Me pregunto cómo llegaremos hasta allí. Desde ahora tendremos que prescindir de algunos lujos. Y a propósito, ¿no oyeron nada anoche? Me pareció oír como un grito. ¡Puérdate! Su중, convocator.